Cristo en la imagen del Dios vivo Primogénito de toda creación Todas las cosas fueron creadas en Él Todo por Él y para Él Él es Santo Padre Eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre Eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Todas las cosas se mantienen en Él Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia Él es el principio, el primero Resucitado de entre los muertos Él es Santo Padre Eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre Eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre Eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Dios Team Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre Eterno Él es Santo Padre Eterno Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Él es Santo, Dios Padre, Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo.